He empezado a hablar de ti, a decirle a la gente, creo que me enamoré de un amor que es poco tuve de hacer. He empezado a pensar en ti, a cantar tus canciones, y me largo a reír. Dime cómo fue que me enamoraste, dime en qué momento pasó que empecé a extrañarte. Y ahora vine, ¿qué tengo que hacer? Para ser más valiente. Y quiero algún ratito aquí, contigo. Porque si algo yo aprendí, es que nada es por siempre, y que mientras más me ven, más me daña la gente. Así que si me vas a herir, mejor no lo lamentes, creo que me preparé. Dime cómo fue que me enamoraste, dime en qué momento pasó que empecé a extrañarte. Y ahora vine, ¿qué tengo que hacer? Para ser más valiente. Y quedaré un ratito aquí, contigo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.